Hoy les vamos a contar quiénes son varios de los que andan dándose una gran vida, además del comunista de la gorra, allá en Dubái. Va a caer para atrás como Condorito. ¿Quiénes son los que andan haciendo política al estilo cachureco? Otra información para que caiga como Condorito. Señores, apareció David Chávez. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo con él. Además, Bukele deja la presidencia del Salvador. Pero antes de hacerlo, abofetean nuevamente en contra de Xiomara y de Mel, para que aprendan cómo se trabaja. A Chifujiyama le pasa algo realmente horrible, mientras grababa uno de sus videos. Todo esto y mucho más vamos a ver a continuación en este informativo. Pero por ser el primer informativo de este mes de diciembre, mes en que celebramos la Navidad y el fin de año, tenemos un mensaje para usted de parte del Gobierno de la República, quien ha pautado aquí en Honduras Informa, para que le enviemos este mensaje de parte de la Presidente Xiomara Castro. Veamos este hermoso mensaje de Navidad y fin de año para todo el pueblo hondureño de parte del Gobierno. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Bueno señores, de esta manera iniciamos el informativo del día de hoy, recordándole siempre que se suscriba o que se una, mejor dicho, a nuestro canal en WhatsApp. ¿Cómo lo puede hacer? Simplemente en el primer comentario se une ahí en las letras azules, eso lo envía hacia WhatsApp y ahí en WhatsApp dice Honduras Informa, unirse, usted se une y cheque. Allá le mando los enlaces de los videos y también pues le mando algunas informaciones que YouTube no me permite mostrar. Dicho esto, rápidamente iniciamos con la primera información. ¿Quién es esta muchacha que usted está viendo ahí en pantalla? Nada más y nada menos que Saray Espinal, la que se quejaba que ha ido a poner varias denuncias en contra de cierta personaja, pero que no ha pasado absolutamente nada y que más bien le dijeron que como ella es periodista tiene que aguantar que digan un montón de cosas de ella. Misteriosamente, yo lo había notado, o sea, sinceramente yo sí lo había notado desde hace algunos días, que Saray Espinal era una de las periodistas que le pasaba volando maceta al gobierno, a tal punto de que la mayoría de sus seguidores solo le pasaban volando maceta por cachureca. Pero hace algunos días, Saray dejó de criticar tanto al gobierno. Hace algunos días, pues ya ella había cambiado su forma de escribir en su cuenta social. Ahora, usted seguramente recuerda la última noticia que yo pasé acerca de Saray Espinal aquí, que fue la vez que ella se agarró a maceta en vivo, que le dijo a mí no me va a estar gestiando, que aquí no sé qué, al diputado aquel, Manuel, que es el suplente de Eliud Girón. Y usted se acuerda también por qué fue que sucedió ese agarre ahí en vivo entre Saray Espinal y este diputado. Sucedió porque este man andaba en Rusia, era uno de los que andaba en Rusia en aquella gran comisión. Comisión que tanto criticó Saray y que precisamente por eso fue que hubo ese agarre. Porque ella le decía, bueno, dígame en qué ha beneficiado al pueblo que usted ande allá en Rusia. Cuénteme qué es lo que anda haciendo allá, qué ha conseguido para Honduras allá. Y empezó aquel man a decirle, no, que yo no me ando aquí, que no sé qué, y empezaron a darse riata duro. Tanto así que si Saray lo hubiera tenido enfrente en ese ratito, le suena a las buchacas al diputado. La cosa es que todos nos pusimos a favor de ella en ese momento porque lógicamente ella tenía la razón. ¿Qué tiene que andar haciendo ese man allá en Rusia? Dígame alguien, porque me decían, no, en ese tiempo que ni habían venido los diputados y ya que se les estaba exigiendo a ver qué habían conseguido y que no sé qué, que había que esperar. Ahora, dígame todas las personas que me dijeron eso en aquel momento. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que estos manes anduvieron en Rusia? Y ahí nomás, cuando me digan cuánto tiempo ha pasado, díganme cuáles han sido los beneficios de ese viaje a Rusia. En todo este tiempo ya tuvimos que haber visto por lo menos alguna señal, alguna indicación, alguna promesa, algo. Absolutamente nada de nada, porque dicen que estos viajes se están utilizando para negociar. Pero bueno, vamos a hablar de Rusia en otro momento. Adivinen a dónde anda Sarai Espinal y es que yo no me lo creía. O sea, yo entré en uno de esos ratos de ocio. Yo entré por ahí y miré esta foto. Mire esta foto. Sarai Espinal en gran compadraco ahí con Edgar Bibé, con el mentado grillo este. ¿Cómo que se llama? Gilberto Ríos. Entonces, el tipo la publicaba. Ay, aquí con mi amiga Sarai, que no sé qué, en Dubái. Imagínese, Sarai, parte de la comitiva que anda allá, pagada con dinero del pueblo. Yo le presentaba en el video anterior cuánto vale el pasaje a Dubái. Son más de 4 mil dólares. Estamos hablando de más de 100 mil lempiras. Aparte de eso, son como 100 los que andan allá. Ya, según dicen, son 85 por ahí los que andan. Pero, viendo estas cosas, suponemos que son aproximadamente 100 personas las que andan allá. Y usted va a decir, no, pero que, que, que ha exagerado este man, como es que van a andar 100 personas allá. Pues mire, ya vamos a llegar a ese punto. Solo le quería mostrar eso, imagínese. Sarai Espinal, ¿cómo la apoyamos en los momentos cuando esta man se puso a hablar papadas de varios funcionarios? Porque tenía razón. ¿Cómo la apoyamos cuando esta man le peló la cara al diputado ese suplente? Imagínese, diputado suplente allá en Rusia. Porque tenía razón. Pero ahora, ¿qué pasó con Sarai? Lo que tanto criticó, lo que tanto le voló maceta, ahora ella lo anda haciendo. Con dinero del pueblo allá, bien, bien pagado su viático, su pasaje y todo lo demás. Ahora, no, pero que, ¿qué tal si fue que el canal la mandó y que no sé qué? Ay, Dios mío. Yo le comentaba en el video anterior también, que uno de los requisitos fundamentales para formar parte de los hachichincles de Libre, es ser descarado y que no le dé vergüenza publicar cualquier sandez. O sea, decir una cosa hoy y que le comenten y que usted responda como que no ha dicho nada nunca. Ese es uno de los requisitos. O descaradamente aceptar que anda haciendo mañosadas. Porque eso es, al final, una mañosada. Para los que dicen que no es con dinero del pueblo, que no sé qué, la misma Sarai lo confirma. Vean, le comentaba a alguien, ¿qué tal todo por Dubái con los impuestos del pueblo? Lo que antes era malo, ahora no. Y le responde, Sarai Espinal, descaradamente, vea usted el nivel de descaro. Todo bien, aquí son las 11.31 de la noche y seguimos trabajando. Sí, trabajando. Yo soy del pueblo, así que los impuestos son míos también, Franklin. Imagínese. Número uno, el descaro. Número dos, la torpeza para contestar de esta mujer también. Porque, o sea, yo soy del pueblo, entonces por eso... Bueno, no le voy a dar mi opinión porque algo así es lo que le comenta el próximo que le respondió ahí. Que le decía, ¿qué de argumento? Entonces voy a ir a presidencial a decirle a Mel que me preste la Suburban blindada. Para ir a dar una vuelta al sedeño. Total, ese carro lo pago con mis impuestos. Una respuesta lógica, contestando a una respuesta tonta, sin argumento. Pues, sin argumento también se quedó Sarai para responderle porque le están diciendo nada más que la verdad. Y mostrándole lo ilógica que es su respuesta. Y lo único que le pudo decir fue, ¿y qué pasó con su cuenta real? Como diciéndole que es un perfil falso. Perfil falso, perfil real, bot, call center, lo que querrás, te dijo la verdad, mamá. ¿Y qué hiciste vos? Contestarle que era una cuenta falsa. A falta de una respuesta clara, concisa, precisa, justificante, porque no la hay. Entonces, imagínese. Ya Sarai cayó entre ese grupo de personas que antes criticaban tanto. Simplemente, ¿por qué? Porque ellos no formaban parte. Y ahora que ya están en el poder, forman parte. Esto es lo que hacía el gobierno de Libre. O sea, al final, todos apoyaron a varias personas de los de Libre. Porque vieron cómo criticaban y cómo le volaban maceta a los cachurecos. Pero al final lo que querían, era estar ellos en ese lugar para seguir haciendo lo mismo que hacían los cachurecos. O cosas peores. Y pues al parecer eso es lo que nos está demostrando Sarai Espinal. Porque una persona con dignidad, después de todas las cosas que ella dijo. Después de aquel agarrón que tuvo con ese diputado. Aunque le hubieran hecho la invitación o algo. Por dignidad ella la hubiera rechazado. Pero no, corriendito pa' Dubái papá. Nos vamos pa' Dubái con mi pana el grillo. Señores, para que usted vea lo que yo le digo. Cualquiera puede aparecer hablándole cosas bonitas. Cosas macizas. En los paladines de la justicia. Pero aquí es donde se demuestra de qué lado está la gente. Y aquí es donde se demuestra la gente que se acomoda ante el poder. Pero bueno, yo sé que mucha gente va a decir. Este man es un exagerado. ¿Cómo crees vos que van a andar? Con 80 personas ahí. Sola de andar la presidenta y unos dos que tres periodistas. Bueno, el mismo Gilberto Ríos. Que por cierto que no crea Sarai que esa foto la subió. Para decir, ay, aquí estoy con mi amiga. Hay una foto de verdad y que no sé qué. Al final todos estos tipos lo hacen con doble intención. Y el tipo ya logró lo que quería. Que era exponerla que ande allá. Porque estos manes son unas víboras completas. Pero bueno, imagínese ahí. Solo vea, ahí anda el canciller. Pero, ¿usted cree que el canciller anda solo? Comente, de verdad. ¿Usted cree que el canciller anda solo ahí? Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Pero, mire cuántos periodistas hay ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve periodistas. Ahí se ve entre otros. Canal 6, Radio Globo, LTV, TN5, BTV. Y esos otros me imagino que son radio. Ahora le digo yo, aparte de ellos, ha de andar por lo menos, por lo menos, porque puede ser que anden dos, un camarógrafo. Pero puede ser que anden algunos medios hasta dos. Ahora, si son medios muy afín y muy achichincles, me imagino que les han de haber permitido. No va a venir tal periodista. Sí, ah, no, que traiga su mariachi. Y tal camarógrafo, ah, que traiga también a su mujer y todo. Me imagino yo. Pero, porque esos son los que salen en esa foto. Porque hay muchos más. Por ejemplo, este tipo. Este tipo es uno de los que, aunque ande ahí, no sirve para nada. Pero que al final, creo yo, que es el único de los que se podría justificar que ande allá con Xiomara. Que es este Lucky Medina. O sea, no le estoy diciendo yo de que sí sirve para algo que él ande allá. Sino de que, por el cargo que él tiene aquí en el país, es el único que tal vez el gobierno podría justificar que ande allá en Dubái. Lucky Medina ahí. Porque es el ministro acá del ambiente y todas esas cosas. Entonces, ahí anda Lucky Medina. Le pregunto. ¿Usted cree que Lucky Medina anda él solo allá también? Imagínese cuánta gente basta ahorita. Póngale que solo de pasaje son más de 100.000 lempiras por persona. Por persona. Ahora ve usted estas otras imágenes de Xiomarita ahí saludando. Ah, mire quién aparece ahí al fondo. El patastón. ¿Usted cree que el patastón anda solo? Pero, ¿será que se llevó alguna funcionaria cercana a él? ¿O se habrá llevado a su familia? Bueno, no sé. Pero, fijo, el patastón tampoco anda solo. Entonces, por cierto, qué rara esa foto. Yo se lo he dicho siempre. Yo creo que estos manes andan en todos los viajes ahí con Xiomara. En toda inauguración de Canchita. En todo lo que haga Xiomara. Si es que hace algo, ¿va? Andan estos manes ahí. Pendientes de que no la vaya a zurrar. De que no vaya a meter las patas. Pendientes de que lea bien la hojita que le escribió la vaca intelectual y Mel. Y el tacuacín amarillo. Y, pues, también para andar hablando en nombre de ella. Por ejemplo, mire aquí en esta imagen la dejaron solo un ratito. Y ahí le estaba diciendo a este man. Mire, yo por poquito y no vengo aquí a Dubái. Porque sufrí un boicot por parte de los del Bok. Que son los mismos que durante 12 años mantuvieron en zozobra al pueblo hondureño. A través de una narcodictadura. Y el man está pensando ahí, pero ¿qué está diciendo esta dueña? Yo ni le entiendo. Yo no hablo español. Bueno, señores. Solo para que vea usted más o menos así mal contados cuántas personas andan ahí. Porque ahí andan de todo. O sea, estos son los más visibles ahí. Pero imagínense todos los que no salen. Así como en el viaje a Rusia. Que un cachimbazo de personas ahí que nunca salieron en cámara. Pero que andaban ahí. Aparte de la familia de ellos. Pero vea el contraste. Vea el contraste, señores. Para que ustedes vean cómo se burla. Esto es lo que sucede aquí en Honduras. Mientras Seomarita anda con más de 85. 85 personas gastando solo en pasaje más de 100.000 lempiras por persona. Métale la pluma. 85 personas más de 100.000 lempiras por persona solo en pasajes. Ojo, eso no incluye hospedaje, comida, todo lo demás. Ahora, cuánto se hubiera podido resolver aquí en el país solamente con el dinero que se utilizó para que esta gente vaya allá a Dubái. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que a estos les conviene que la gente esté así. Sin salud, sin educación, sin comida. ¿Por qué? Porque aparecen tipos como este. Como este que usted está viendo ahí en pantalla. El chico Texaco. Que miren cómo queda viendo al otro man ahí. ¡Holi! El chico Texaco aparece aprovechándose de este tipo de cosas. ¿Por qué? Dos cosas les voy a comentar. Una, aprovechándose de que la población está necesitada tanto. Que agradece tanto hasta que le regalen una lámina. Que vea usted, ahí anda. Regalando lámina. ¿Es malo? No, no es malo. No es malo regalarle una lámina al pueblo. ¿Qué es lo malo? El fin con el que lo hace. El tipo. Uno, aprovechándose sabiendo de que con el dinero que se peinan en este gobierno. Se pudiera tener un mejor nivel de vida para toda la población. Dos, con fin político. Porque él sabe que esas láminas representan votos para él para las próximas elecciones. Y anda en campaña desde que inició este gobierno. Este man anda en campaña. Si usted todavía no sabe quién es el chico Texaco. Este man se llama Dace Baguilar. Y es sobrinito de Rixi Moncada. Nada más y nada menos. Tiene a toda su familia enchambada en el gobierno. Lógicamente porque es la familia de Rixi Moncada también. Y aparte, él también estaba enchambado en el gobierno. Y anda en proselitismo político todos los días. Desde que inició este gobierno. Entonces se aprovecha de esa vulnerabilidad de la gente. Que están tan necesitados. Que hasta una lámina la agradecen con tanto cariño. Porque no pueden ni siquiera. O sea, la gente viene y elige entre si compran una lámina que la necesitan para su techo. O comer. Lógicamente van a preferir comprar su comida. Y llega este man. Aquí vengo yo de Salvador. De esta nación. A regalarles unas laminitas. Y otra. Que este es uno de los que pasaban criticando a aquel mentado Mario Díaz. Porque era el que apareció con el tema de las láminas. Que se habían peinado no sé cuántas láminas y un solo macaneo. Y un presupuesto alto para comprar láminas y un solo macaneo ahí. Y ese tipo era uno de los que lo tanto lo criticaban. Por eso. Ahora imagínese. Repartiendo láminas también. El gran Dacevcito Aguilar. ¿Usted va a votar por Dacev Aguilar en estas próximas elecciones? Deje su comentario. Deje su comentario acá. Porque otro que anda aprovechándose en estos momentos. Y anda pues haciendo fiesta. Es este personaje que yo le presento en estos momentos. No le voy a poner el video. Porque como le digo. Estos manes les ponen unas cancioncillas ahí todas raras. Y YouTube me friega el video. Pero mire. Un video totalmente de política. Harry Dixon imagínese lo que sale diciendo ahí. Ayer en el municipio de Maraita. Francisco Monsan anunciando. La pavimentación de 3 kilómetros. Con concreto hidráulico. De su carretera principal. Y al final de ese videito. Todo salía a la cara de Harry Dixon. Así como aparece en la papeleta. Con el logo de él. Y que no sé qué. Ya empieza también. En política este man. Que alguien me comente acá. Que ha hecho Harry Dixon. Aparte también. Si alguien tiene contacto con él. Que le diga a Harry Dixon. De que presente un informe. De todo aquello de la toma de posesión. Del billete que se gastó. En la toma de posesión de Xiomara. Cuánto se recaudó. Cuánto se gastó. En qué se gastó. Sería bueno que Harry Dixon presentara ese informe. Pero no. Allá anda en política ahora. ¿Usted va a votar por Harry Dixon? Una pregunta seria. Una pregunta seria. Para todos los que están viendo este video. ¿Va a votar usted por Harry Dixon? Déjelo en los comentarios. Ahora. Otra pregunta bastante seria. Para usted que nos está viendo. ¿Le parece correcto. Que estos tipos. Anden en política. Y usted. Me dirán. No. Solo Harry Dixon. Y el otro man. Señores. Jorge Calix. Harry Dixon. Dacev Aguilar. Russell Tomé. Y cualquier cantidad de estos manes. Se están dedicando ya. A andar promoviéndose ellos mismos. Para participar en las próximas elecciones. Todos estos manes ya andan promoviendo su candidatura. Y lo peor es que vea este man. Tres kilómetros. Ya vio usted en el video. Que le publiqué anteriormente. También. Cuanto fue lo que dijo la profe Lilian. Que habían gastado en ojos. Dos kilómetros que pavimentaron. Imagínese. Estos son tres. En esto van a estar el doble. Porque ese es como. El pavimento yo creo que es de oro. Es de oro ese pavimento. Pero bueno. Ya no solo se respiran aires navideños. En este último mes de este año. Sino que se respira pudrición. Y política barata ya. Para el próximo año. Ahora. Antes de pasar al tema de David Chávez. También. Bastante gente me vino a comentar acá. Varias cosas ayer. Pero. Yo le voy a presentar. Esta información. Hablando sobre lo de las becas. Lo raro que. La mayoría de comentarios. Que vinieron a hacer aquí ayer. Sobre lo de las becas de. O sea. No esta beca. Sino que las becas de Juancho. La 2020. La mayoría de los que venían a comentar. Los comentarios eran iguales. Prácticamente. Y decían exactamente lo mismo. Que raro. Disimulan bien. Decía Rachid. Viendo las cuentas en ex. De los becarios de Cedesol. Me percaté. Que son cuentas. Que promueven al gobierno. Al estilo call centers. Otros hasta foto con mail. Tienen. Criticaron la beca 2020. Pero hacen exactamente lo mismo. Becas solidarias. Otra red de propaganda. Del gobierno. Y ahí es donde ustedes ven. A José Carlos. El cool. El cool. Erazo. Saludando ahí. A muchas felicidades. Le decía. A este man. Donde informaba. Que es de mi agrado. Informarles. Que la presidenta. Si Omar. Así cumple. Y publicando ahí. Que le habían dicho. Que estaba aprobada. Su solicitud. Para la beca solidaria. Pero. Mire usted. Retuiteando. A morir. Contenido. Del gobierno. Claro. A veces. Uno de los requisitos. Ahora. El que yo le presentaba ayer. Solo Dios sabe. Cuanto anhelaba. Esta noticia. Y al otro lado. Ay mi bigotillo. Te amo. Le comentaba yo esto. Y le decía. Imagínese. La gente creía. Que estas becas. Iban a ser diferentes. A las del 2020. De Juan Orlando. Que aquellas becas. Se daban por política. Y todo. Y estas. Pues al final. Resultaron siendo. Lo mismo. O peor. Vinieron un par de ciudadanos. Supuestamente. Va. Aquí a comentarme. De que en el tiempo de Juancho. Las becas 2020. En el parque. Y que no sé qué. Y que no se pedían. Decir de qué partido eran. Y que se entregaban. Sin ver. Señores. No quieran tapar el sol. Con un dedo. Yo tengo bastante información. Sobre eso de las becas 2020. Miren. Número uno. Si se metía gente. Que no era cachureca. Pero qué pasaba con esa gente. Se metían a grupos. Donde ellos tenían que cumplir. Con ciertas horas de trabajo. Y esas horas de trabajo. No eran servicio social. Como ellos decían. Sino que tenían que ir. A no sé qué. Donde no sé qué diputado. Iba a entregar no sé qué diablos. A ellos ir a ayudarle. Allá al diputado. Tenían que ir. Y en ese tiempo. Andaban manchando aquella cosa. De dónde está el dinero. En todos lados. Que por cierto. Nunca apareció el dinero. Y que hay otros. Aquí de este gobierno. Que le deberían de preguntar. También dónde está el dinero. Tenían que ir. Con brochas. Y con pintura. Y con robos. A borrar. Donde habían manchado eso. De dónde estaba el dinero. Aparte. Se les decía. Les caían mensajes. A sus celulares. Donde les decían. Que para mantener. Esas becas 2020. En las elecciones. Ya sabían. Que tenían que votar. Por Juancho. Y que tenían que votar. Por el man. Que estaba de director. De esas becas. Porque si no. Se las iban a quitar. Y que no sé qué. Y así los pasaban. Amenazando. Para quitarle su beca. Entonces. ¿De qué sirve. Que metan a gente. Que no es cachureca. Si al final. Creo que ese fue. Uno de sus objetivos. Meter a jóvenes. Entre comillas. Que no iban a votar. Por el partido nacional. Pero que por mantener. Esa beca. Iban a votar. Por el partido nacional. Y esos son. Algunos de los que metieron. Que no eran parte. De los cachurecos. Porque por ejemplo. Yo me acuerdo. Una ciudadana. Ahí. Que su esposo. Era de los que mantenían. Los grupos. Porque eso se maneja. Todavía. Pero en aquel tiempo. Juancho fue el que innovó. Aquí en Honduras. Con eso. De que hay un man. Encargado de grupos de whatsapp. Que solo está pendiente. De los noticieros. Viendo a ver. Ah. En tal noticiero. Están hablando de Juancho. Ya venía. Y mandaba a los grupos. A que fuera toda esta gente. A comentar al noticiero. Donde estaban hablando de Juancho. A favor de Juancho. Ese era el trabajo de ese man. Y por qué se lo comento. Porque ese man. Que le digo. Tenía tres hijos. Uno. Que ya estaba estudiando en la universidad. Y que cobraba la beca 2020. Sin ni siquiera tener buena calificación. Y los otros dos. O sea. Estamos hablando de que las becas 2020. Son para universitarios. Verdad. Eran para universitarios. Las que entregaba Juancho. Y los otros dos hijos. Ni siquiera se habían graduado del colegio. Y llevaban meses. Cobrando cada uno. Beca 2020. Entonces el tipo recibía. Las tres becas 2020. Mensualmente. Para sus tres hijos. Sin merecerlas. Ninguno de los tres. Sin cumplir los requisitos. Ninguno de los tres. Aparte de su sueldo. Por estar ahí en WhatsApp. Viendo a ver. Y viendo tele. En qué momento hay. En un noticiero. Donde estén hablando del presidente. Y también. Su mujer. A saber en qué trabajaba. Esa sí no sé en qué trabajaba. Pero bueno. Para que no vengan aquí. A decir de que no. De que las de Juancho. Sí eran legales. Y que no sé qué. No señores. O sea. Muchos se engañan. De los que ven estos videos. Que yo subo. Creen que porque yo hablo. Las cosas que hacen más libre. Es porque soy cachureco. Y voy a venir. Y voy a decir. Si las becas 2020. Eran una maravilla. No. Eran una porquería. Y una mañosada. De parte de los cachurecos. Y eso aquí. Se lo vamos a decir siempre. Ahora. Por eso. Tampoco quiere decir. Que nos vamos a callar. La mañosada. Que está siendo libre. Eso. Es ser parejo. No como Saray Espinal. Que voy a criticar. Y a criticar. Hasta que me lleven a Dubái. Y ahora voy a decir. Que si es bueno. Andar gastando el dinero del pueblo. Descaradamente. Ahí. En mi red social. Así que aclarado ese punto. Vamos a hablar ahora. Señores. Acerca de. David Chávez. Reapareció David Chávez. Quien anda. En Twitter. Ahí conectado. Está escondido. Abajo de una piedra. A ver a dónde. Ah. A veces nosotros. Somos bien. No se va. Está escondidísimo. David Chávez. Anda huyendo de la justicia. Pero se conectó a Twitter. Y hizo la siguiente publicación. Sale él orando ahí. Entre fotografías. Con su rostro inclinado. Sus ojos cerrados. Rogando al divino creador del universo. Las batallas difíciles. Dios sabe a quién dárselas. Donde nuestras fuerzas han tratado de caer. Comienzan a llegar las fuerzas del cielo. Gracias a todos por sus oraciones y solidaridad. Saldremos bien. Y regresaremos con las fuerzas que solo del cielo provienen. Jolota eres tú. Bueno. Apareció David Chávez. Ahora cristiano papá. Este salió peor que Juancho. Que un día lo mirábamos en la iglesia católica. El otro día lo mirábamos en la evangélica con Roy Santos. De ahí lo miramos allá en el muro de los lamentos. Bueno. David Chávez hizo esa publicación en su cuenta oficial de Twitter. Twitter. Ahora se llama X. Mientras anda escondido y prófugo de la justicia. Pero ahí dijo. Regresaremos. Regresaremos. O sea que no está aquí. Según lo que él publica. Bueno. Le queda ahí para que usted comente acerca de esto de David Chávez. ¿Dónde andará David Chávez? ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará? Es justo que vaya al mamo David Chávez. Coméntelo. Que vaya. Y quién sabe. Y hay bastante gente que lo defiende. Así que deje su comentario acá. Acerca de este tema de David Chávez. Que por cierto. Hablando de otra cosa también. Sobre eso de la fiscal. Que es lo que yo le digo. Que a veces los hondureños son bien así. De que. Ay. Atrasparon a una fiscal que se peinó. 88 millones son ahora. De dólares. Señores. Esa fiscal fue a sacar esos 88 millones de dólares. Del barco central de Honduras. ¿Y cómo es posible que solo haya ido ahí? Hola. Buenas. ¿Qué onda? Oye. ¿Cómo está Don Braulio? Sí. Hola. ¿Qué tal? Juana. Sí. Fíjese que. No. Es que venía aquí a traer unos 88 millones de dólares. Que están ahí de evidencia. Ah. ¿Usted los viene a traer? Sí. Ah. Venga. Tenga pues. ¿En qué los quiere? En mochilitas. Se los echamos. Se los echamos en una carretilla. Como aquel otro. ¿O cómo los quiere? No. Así como usted me los puede dar. A ver. Pues tenga. Gracias. Nos vemos. Cheque. O sea. Así de fácil iría a sacar el billete. Yo le decía. Por muy fiscal. Por muy lo que usted quiera. Nadie va a llegar solamente ahí. A sacar el dinero. Así por así. Hay una serie de protocolos. Se supone. ¿Va? Si somos un país ordenado. Hay una serie de protocolos. Y varias cosas que se tienen que hacer. Varias aprobaciones que tienen que pasar. Para que se pueda sacar un dinero. Peor aún. Siendo parte de evidencia. Pero bueno. Con este tema de la fiscal. Pues al parecer quedó en el mamo. Y Francia Medina. Como se llama esta fiscal. Será trasladada a la cárcel. Su audiencia inicial será el próximo miércoles. Y está siendo acusada por sustraer. 88 millones del Banco Central de Honduras. ¿Cree usted que actuó sola? ¿Cree usted que hay un montón de mañosos detrás de este caso? ¿Será que Francia los va a quemar? Bueno. Vamos a ver cómo se desenvuelve este caso. Con estas nuevas autoridades fiscales. Que son una maravilla. A veces me da risa. A veces no sé. Tan fácil que el pueblo hondureño vuelve a caer en las garras de esta gente. Pero bueno. Viendo tantos ejemplos y tantos ejemplos. Si seguimos cayendo en lo mismo. Es porque ya en realidad. Deberíamos de ver ejemplos. O sea. Que este ejemplo nos sirva no solo para decir. Pucha. Que envidia la que siento. O sea. De esa envidia sana. De que el presidente Nayib Bukele. Como trabaja allá en El Salvador. Bukele ya dejó la presidencia. Bukele ahorita está con licencia de seis meses. Y eso pues para que se le permita participar en las próximas elecciones. Así que oficialmente Nayib Bukele dejó ya la presidencia. Para buscar su reelección. Con 67 votos a favor de la asamblea legislativa de El Salvador. Pues le concedieron una licencia de seis meses al presidente Nayib Bukele. Y al vicepresidente Félix Ulloa. Permitiéndole participar en las elecciones presidenciales de 2024. Y durante ese periodo. El poder ejecutivo recae en Claudia Juana Rodríguez. Designada por el legislativo. Quien asumirá la responsabilidad de liderar al país. Hasta la conclusión de la licencia presidencial. En pocas palabras. Con una jugada ahí política. Bukele va a participar. En las próximas elecciones. Para ser nuevamente el presidente de El Salvador. Pero dígame usted. ¿Cómo la gente no va a votar por Bukele? ¿Cómo la gente no va a apoyar a Bukele? Si al final aquí le hemos presentado todas las cosas que se han estado haciendo en El Salvador. Estadios, bibliotecas, la seguridad, la economía. Todo lo que se está haciendo en El Salvador. Hospital para mascotas. Aparte de eso. Él presentaba también. Vea este video que le estoy poniendo ahí. Un megacentro para atención de llamadas de emergencias. Que cuenta, además de camillas y un montón de cosas ahí para atender a heridos y todo esto. Con ambulancias terrestres. Ambulancias marítimas. Y ambulancias aéreas. Helicópteros. Lanchas. Ambulancias normales. Y pues es un megacentro de atención de emergencias. El que ha inaugurado Nayib Bukele allá en El Salvador. Para que usted vea. Él no se lleva a 100 allá a Dubái. A gastar más de 100 mil lempiras por cabeza. Solo en pasaje. Sino que el hombre. El hombre no pasa viajando para arriba y para abajo. El hombre está en su país trabajando por el país. Pero no. A la mayoría de los que van a ir a votar en las próximas elecciones. Todo eso se les va a olvidar cuando empiecen a ver los anuncios con cancioncitas bonitas. Ay, pero que es mule malandro y delincuente. No, pero mira que bonita la canción que hizo. Y sale bailando. Ay, vamos a votar por él. Señores, no sé la verdad. No sé. A veces como que no aprendemos las lecciones. Ni viendo este espejo allá en El Salvador. O sea, esto es una pescosada. No solo para Honduras. Sino que para todos los gobiernos de acá de Centroamérica. ¿Cómo van a decir ustedes que necesitan como 50 años para poder hacer que Honduras. Que vuelva la economía. Que no sé qué. Señores, El Salvador. Vean El Salvador. En cuánto tiempo Nayib Bukele ha hecho tanto. Esto es una pescosada. Reveje y derecho. No solo para Xiomara. Sino que para todos los gobiernos. Pero ¿sabe cómo vamos a cerrar este programa? Tal vez. Para concientizar a muchos. Y enhorabuena. También siempre felicitando a los amigos de El Salvador. Que siempre por acá en el canal hay muchos salvadoreños pendientes de los videos. Vamos a cerrar. Antes de presentarles la noticia de Shin Fujiyama. Vamos a cerrar con esto que decía Bukele. Cuando se estaba pues decidiendo y resolviendo eso de la licencia que le iban a dar de 6 meses. Escuche muy bien esta breve frase de Bukele. Yo no voy a ser el presidente que no robó pero se rodeó de ladrón. Yo no voy a ser el presidente que no robó pero se rodeó de ladrón. Hazlo para que aprendan también. Así como popularizó su frase de el dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Que se popularice también esta y no solo que se popularice sino de que se cumpla. En estos países imagínese. Dice de que sirve que yo sea el presidente que no robó si ando rodeado de un montón de mañosos. No. De mí no van a decir que yo soy el presidente que no robó pero se rodeó de ladrones. Y aquí en Honduras. ¿Qué sucede aquí en Honduras? Bueno. Para reflexionar señores. Ahora ya para cerrar vamos a tocar este siguiente tema. Donde miren. Por las cuestiones de YouTube yo no puedo mencionarle muchas palabras. Para poder expresarle lo que le quiero decir acerca de este videíto que le voy a presentar. Porque estos son tan vivos que uno está presentando aquí una denuncia. Y más bien le friegan el video a uno. Por alguna palabra que uno dijo. Entonces le voy a presentar este video de algo pues feo. Horrible que sucedió con Shin Fujiyama. Que es algo que no debe de suceder. Que se debe parar ya. Y pues que se lo vamos a presentar para que usted mismo lo vea. Usted mismo entienda. Shin Fujiyama andaba en España haciendo un video con una camisa de Honduras. Y para que vea usted lo que le sucedió allá en el hermano país de España. Usted mismo deje sus comentarios acerca del video que va a haber ahorita ya para cerrar. Porque con este video terminamos el programa. Porque al final no voy a poder hacer ningún tipo de comentarios. Que quisiera decir un montón de cosas. Pero al final pues ya sabemos la sensibilidad de YouTube. Entonces cerramos con este video. Esto fue todo por este momento. Y quédese. Véalo. Y nos deja su comentario. No olvide dejar también su me gusta y compartir. Esos son bien dulces. Esos no agregan azúcar. Así es dulce naturalmente. Sí, son así. Qué dulces esos frijoles. ¿Por qué? Nosotros somos hondureños y japoneses. Mira, imagínate de Honduras. Pero los frijoles son muy diferentes allá. ¿Queréis una bolsa? Sí, por favor. Pues mira, 11 con 67. 11 con 67. Vamos, podemos un recibo. ¿De turistas o pa' quedaros? Eh, pa' turismo, sí. Sí. ¿Va a quedaros? No. Sí. ¿Qué turista? No. ¿Qué risa? El ticket. El ticket. ¿Qué turista? Pero después se queda. No, yo me voy. Yo me voy para Honduras. Sí, seguro. Ay, miércoles. ¿Seguro? No, miércoles me voy. Seguro, seguro. Sí, que sí. Todos venían y están como turistas, pero después se dais. No, regañaron, no regañaron. No, regaño porque yo sé que funciona así. Ninguno tiene foteres, usted dais. Yo me busqué en la boca porque me ponen... Ok, algo pasó, pues... No sé, la señora como que se enojó con nosotros. Ella no cree que soy turista. No sé, la señora como que se enojó con nosotros. No sé, la señora como que se enojó con nosotros. No sé, la señora como que se enojó con nosotros. No sé, la señora como que se enojó con nosotros. No sé, la señora como que se enojó con nosotros. No sé, la señora como que se enojó con nosotros. No sé, la señora como que se enojó con nosotros. Gracias por ver el video.